Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el ganador de la octava Copa Mangú, Nick Hart. Nick, un batallado partido, perdiste el primer set, pero pudiste recuperar y ganar los dos sets venideros. Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a Dios por darme la fuerza y la sabiduría para poder ganar. También quiero felicitar a Basil que jugó un muy buen torneo esta semana entera. Y la verdad juega muy bien, nos afecta mucho y ojalá que pueda seguir avanzando. Y también le quiero dar las gracias a mi entrenador, Melvin Baez, que ha hecho desde pequeño un buen trabajo conmigo. Mi padre, mi mamá, toda mi familia, mis entrenadores, la verdad, todos los que han apoyado y les quiero dar las gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Qué fue lo más difícil durante esta semana para obtener este título en el día de hoy? Bueno, la verdad, cada partido era muy difícil, el mucho humedad, el sol, cada partido era muy difícil y cada jugador también. Entonces solamente tenía que jugar cada partido a buen nivel, a buen ritmo para poder seguir adelante. Uno de los partidos donde afectó el mareo, el calor, como tú señalas, ¿cómo pudiste recuperarte de este partido un poquito difícil y caluroso? Bueno, sí, creo que fue en tercera ronda, en segunda ronda con un brasileño. No, eso pasa a veces, sabe, no hidratarte bien, pero bueno, la verdad que después de ese día me estuve hidratando mucho mejor y me sentía cada vez mejor. Vas a participar en la Copa Mangolina, ¿qué podemos esperar de Nick Hart para la próxima semana? Bueno, no, seguir avanzando y poder coger el título también, si se puede y nada, a seguir trabajando duro y vamos a ver lo que pasa. Tu experiencia, estar al lado de Bebo Hernández, al lado de Víctor Estrella, el equipo Copa Davis, Rafael Moreno, el capitán, ¿qué he podido aprender y ahora desarrollarlo acá en este tipo de torneos? Bueno, la verdad, sabes que siempre es muy especial compartir con el equipo Copa Davis, con Víctor Estrella, que es top 100 del mundo. Un ejemplo a seguir Bebo, José Hernández, que está siguiendo, luchando, cada vez jugando mejor. Y nada, solamente muy buena, Roberto Cid, coger mucha experiencia de ellos y aprender de ellos. Tú apenas con 16 años, ¿cómo manejas que la prensa y muchos amantes del tenis digan que tú eres el relevo del tenis en la República Dominicana? ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, la verdad, nada, no le hago tanto caso a eso para coger presión ni nada, pero la verdad, siempre estoy enfocado en mi tenis en cada partido, lo que salga, salga. Así es el tenis y hay que disfrutarlo. Bueno, ya por último, un mensaje a todos esos amantes del tenis, que son jóvenes igual que tú, y que perfilan participar en torneos y ganar como tú les estás haciendo a temprana edad. Un mensaje para ellos. Bueno, solamente le quiero decir que sigan trabajando y que siempre crean que puedan y seguir sus sueños, es lo más importante, nunca se den por vencidos. Gracias, Nick, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti, muchas gracias. 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 Gracias.